¿Qué caja o qué? ¿Qué caja o qué? Esto aquí es el que lo entendió, ¿lo entendió? Y que me baje por aquí Están haciendo un documental ¿Qué es hincha del vecino? ¡Ataquenlo! 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 ¡Cámara, cámara muchachos! ¡Ataquenlo! ¡Cuánto llevamos! ¡Dígame que cuatro! ¡Ataquenlo! 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 ¡Excelente! Corriendo, ¿cierto? Incluso Aristi menciona que usted estuvo muy cansado Y mencionaron que usted era hincha del Medellín en la competencia, ¿verdad? Su uso que es muy cansado, no, yo siempre he sido a morir de nacional No, 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 Aristi, lo que pasa es que Aristi lo ganó por una nariz ¡Gracias, Luso! ¡Mucho gusto, hermano! Amigos, de verdad, gracias por esta invitación ¡Maravilloso! Saludos para la gente que vea todo deporte y que sigan haciendo deporte Que el deporte es salud y ojalá y lo hagan en familia ¡Ja, ja, 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 ja!